El tema que nos ocupa es el conjunto conventual de Santa Mónica, como una expresión del barroco tapatío. Hablar del Templo de Santa Mónica es hablar de una larga herencia de arquitectura conventual que tenemos en nuestra ciudad. Forma parte de uno de los cinco conventos que se manifestaron en la Guadalajara del Virreinato. Para hablar de Santa Mónica es necesario contextualizar en un espacio específicamente en donde fue realizado, en donde fue gestionado. Y tendríamos que ubicarnos nosotros dentro del primer cuadro de la ciudad, con esta traza y este amazanamiento endamero que tiene el propio convento y el propio entorno. Se encuentra ubicado entre las calles de Santa Mónica, en su cruce con la calle de Reforma y con la calle de San Felipe. El espacio que ahora ocupa es un espacio mínimo y reducido de lo que en su momento original pertenecía a este conjunto, puesto que los diferentes cambios y transformaciones que se han ido realizando con el paso del tiempo han generado un cambio en su fisonomía y en su estructura. Lo que vemos en pantalla es esa estructura que ahora ocupa, pero que en su momento la extensión era mucho más grande. Es decir, con este respaldo que tenemos de este mapa de 1800 de Guadalajara, en donde podemos apreciar toda la extensión que en su momento tuvo la ciudad, podemos ubicarnos específicamente el lugar y el emplazamiento que este convento tenía. Podemos apreciar en la imagen cómo su estructura era mucho mayor a la que nosotros ahora podemos observar, puesto que contaba con el templo, el convento, además de las huertas. Con los movimientos de la Guerra de Reforma, la explotación que sufrieron las religiosas y los cambios necesarios que se tuvieron que llevar en la adecuación urbana de la ciudad, fue necesario partir este monasterio para dar cruce, cauce a la calle actual que conocemos como Zaragoza. Es por ello que la fisonomía y la traza original fue cambiando y se fue modificando. Al día de hoy, lo que en su momento fue la huerta de este convento, ahora lo podemos encontrar como la plazoleta Agustín de la Rosa, que se encuentra justo frente a la preparatoria 1 de Jalisco. En lo que en su momento fue el espacio destinado al claustro de la recolección de las religiosas, ahora podemos encontrar lo que en su momento fue la quinceava zona militar, previo a ello el seminario triventino del señor San José y ahora donde se encuentra la Secretaría de Cultura. Esta edificación tiene un gran acervo de arquitectura de la época y que desafortunadamente mucho de esto se perdió producto de la guerra de reforma, de las explotaciones y de las modificaciones espaciales que se realizaron. Un dato muy importante que al día de hoy todavía podemos visitar, ya no en este mismo espacio, sino en lo que se conoce como el Patio de los Ángeles, es el claustro principal de lo que formó este convento, en donde podemos nosotros encontrar los detalles arquitectónicos en los arcos de medio punto, en los capiteles, que todavía conformaban parte de este primigenio claustro. Afortunadamente alguien tuvo la idea de hacer el rescate de estos restos arquitectónicos y trasladarlos a un nuevo lugar para que tuviesen un destino que aunque ya no es en el mismo contexto original, todos seguimos teniendo para disfrute del visitante. Este espacio llamado Patio de los Ángeles toma el nombre precisamente a una leyenda de cuestión popular que se ha manejado en donde las religiosas al momento de hacer la construcción de este claustro, de este convento, decidieron hacer la contratación de unos jóvenes que se dedicaban a la talla de cantera y que una vez concluido el trabajo, estos jóvenes desaparecen sin hacer el cobro de su sueldo, de sus honorarios. Esto llevó a armar a través de la cultura popular, pues que estos canteros eran precisamente ángeles, de ahí que ahora nosotros podemos decir que el nombre del espacio es el claustro o el patio de los ángeles. Hay que contextualizar un poco acerca de la fundación y los orígenes de este convento y tendríamos que irnos hasta Alejandro 1700, en donde surge por primera vez la petición de fundación a manos del obispo en turno, Fray Felipe Galindo y Chávez. Hay que decirlo que las fundaciones, tanto conventuales como de cualquier otra institución que se generara en la Nueva España, pasaban por un proceso muy largo, por un proceso muy arduo de cuestiones administrativas y burocráticas que tenían que gestionarse aquí en las colonias y luego enviarse para su aprobación directa ante el rey. Es decir, podemos imaginar al día de hoy la cantidad de tiempo y de trabas administrativas que se debieron de realizar para la ejecución de este tipo de obras. Tenemos entonces, con esta petición en 1700, 18 años después, llega por fin la Cédula Real de Fundación. Este es un convento, hay que decirlo también, que tiene una fundación regia, es decir, una fundación real. Da el permiso, específicamente el rey en turno, para hacer la erección de este nuevo conjunto conventual. Para 1720 se pide que vengan monjas del Monasterio de la Encarnación de la Ciudad de Puebla para que ellas puedan enseñar la regla, las constituciones, todo el modo de vida a las nuevas religiosas que se iban a incorporar a esta orden religiosa de reciente fundación en Guadalajara. Para 1733 se concluye el templo, que es prácticamente el único vestigio que al día de hoy queda en nuestra ciudad. Y este es realizado a instancias del padre jesuita Feliciano Pimentel, de muy feliz memoria, que también lo podemos nosotros encontrar dentro de los procesos fundacionales de otros monasterios y obras guías en la ciudad. La orden religiosa que va a ocupar este convento son las monjas agustinas recolectas, es decir, la rama femenina de los frailes agustinos. Estas monjas son monjas de clausura, que una vez que ingresan al monasterio ya no salen, permanecen toda su vida como religiosas al interior del mismo monasterio. Es importante cuando hablamos de la orden de San Agustín, ya sea en su rama femenina o en su rama masculina, hablar de lo que conforman los elementos del escudo de la orden. En la imagen podemos apreciar varios elementos iconográficos que van a estar representados y repetidos en la fachada de este conjunto conventual. Por eso es importante que nosotros, previo a entrar a analizarlos, los podamos conocer para posteriormente identificarlos. Dentro de la imagen, algo que destaca es el libro, que hace referencia a las Sagradas Escrituras. Encontramos también el característico corazón llameante, es decir, con una flama que está incendiado por el amor de Dios, representado por una flecha que lo está atravesando. Y hay otros elementos iconográficos importantes que nos recuerdan mucho a la condición de obispo de Agustín, que bueno, hay que recordar, es obispo de la ciudad de Ipona. Hay elementos como el báculo episcopal, como la mitra y también hay elementos propios de la orden, es decir, del hábito de San Agustín, como lo va a ser el fajo o el cíngulo que ellos utilizan dentro de lo que va a ser el ajuar completo de su hábito. Algo importante que hay que destacar es la presencia de toda esta riqueza iconográfica perteneciente a San Agustín, a su madre Mónica y, por supuesto, también a toda la imaginaría barroca y novohispana que se va a realizar en nuestra ciudad. Para pasar al área ya del análisis arquitectónico y de la apreciación de este espacio, pues nos vamos a hablar de una serie de imágenes que nos van a apoyar para hacer esta lectura. Como vemos en pantalla, podemos nosotros identificar parte de lo que es la fachada de lo que sería el conjunto conventual de Santa Mónica. Algo importante a destacar en este tipo de templos tiene una configuración espacial muy particular, puesto que van paralelos a la calle, es decir, van a tener su ingreso de manera lateral. Algo importante que hay que destacar es que al presidir la parte principal, el altar, y en la parte posterior estar el coro destinado a la recolección de las religiosas, estos edificios no pueden tener sus ingresos como regularmente lo veríamos nosotros en un templo parroquial, quizá un templo de la arquidiócesis. Entonces, aquí ya encontramos nosotros una primer característica arquitectónica y espacial de lo que van a ser los templos de comunidades religiosas, es decir, estos dos accesos laterales los podemos observar nosotros como corren de manera paralela a la calle y son portadas que van a estar gemelas, es decir, van a tener muchos elementos muy parecidos entre sí para dar esa uniformidad. Y que es lo que precisamente le da la particularidad a este templo de Santa Mónica, que es donde se concentra los mayores elementos iconográficos y decorativos de la ornamentación que presentan. En primera instancia vemos un primer cuerpo donde se encuentra una muy modesta torre campanario. Esta torre campanario solamente es de un solo cuerpo, este cuerpo superior es donde se encuentran contenidas las campanas. Y si nosotros comparamos con algunas de las otras construcciones de la época también en nuestra ciudad, vamos a encontrar que es un campanario sumamente modesto. Muy probablemente haciendo pues también alusión a esta sencillez de vida que experimentaban y que profesaban las propias religiosas. Enseguida tenemos otro elemento muy importante con esa pequeña ventana, ese pequeño vano que vemos en la parte inferior, que es el que se encarga de dar luz a lo que sería el coro bajo. Algo muy importante a destacar en los monasterios de religiosas de clausura es precisamente el elemento de la recolección, la diferenciación entre el afuera y el adentro, lo que genera una distancia, una separación sumamente clara de lo que va a ser el interior del clausto donde habitan las religiosas y el exterior destinado pues a la gente y a la vida cotidiana. Es por ello que estas ventanas que conforman el coro bajo van a permitir el ingreso de la luz, pero van a estar a una altura suficiente para que ninguno de los viandantes que recorren la calle pues puedan asomarse y ver lo que está aconteciendo ahí al interior. Viene en este tercer tramo el elemento, digamos, joya de lo que representa este templo que es una de las dos portadas gemelas que va a tener este espacio. Esta portada es sumamente interesante por toda la ornamentación que presenta y que se inscribe dentro del estilo barroco. Sin embargo, es un estilo barroco sumamente particular, es un barroco con una profunda influencia indígena conocida como el arte tekitki. Este arte que es inspirado por la imaginería religiosa europea, pero que es ejecutado por la mano de obra indígena. Y esto lo podemos ver en la singularidad de los elementos que se encuentran presentes dentro de esta portada porque vamos a ver aquellas remembranzas de lo que en la cosmovisión del mundo prehispánico van a injertar o van a integrar los escultores indígenas dentro de este conjunto de carácter europeo y con una profunda también influencia colonial. Es por ello que lo que pudiese representar en las columnas como elementos relativos a la vid, es decir, al fruto de las uvas, que muy probablemente se les fue pedido a los indígenas que tallaran en piedra una fruta que venía en racimo, que tenía una serie de círculos o de pequeños bolitas pegadas a ella que conformaba la vid. Dentro de la imaginería indígena no concebían o no conocían lo que representaba esa vid. Lo más cercano a esta descripción era una mazorca. Es por ello que lo que ahora nosotros conocemos como estos racimos de uvas que hacen referencia profunda a la cuestión eucarística, pues tienen una semejanza, tienen un aire a lo que sería una mazorca, es decir, un olote dentro de lo que es la fachada y la portada. Y como esto vamos a encontrar muchos elementos que van a estar presentes y que van a evidenciar la mano de obra del artesano, del escultor indígena. Lo encontramos también en elementos que quizá en un contexto europeo reconoceríamos nosotros como querubines, es decir, estos rostros de niños que están rodeados por alas y que en la representación que se hace en el Templo de Santa Mónica los rasgos son sumamente indígenas, es decir, no hay este angelito, regordete, cachetón, mofletudo, sino que son rasgos de un carácter más indígena que una vez más pone de manifiesto la presencia y la mano de obra del artesano indígena. Es interesante analizar y reconocer los elementos que están presentes dentro de esta portada. Encontramos mucha influencia morisca con la lacería, con todos estos elementos de cintillos que parece que corren por todo el espacio y que van a dar una presencia muy grande a estos elementos ornamentales que hacen, por supuesto, una referencia al barroco novo hispano como está presente dentro de estas portadas. Algo muy interesante es el dintel que corre justo sobre el arco de medio punto que da el acceso al templo y que vamos a encontrar una composición sumamente particular. Un conjunto escultórico que está destacando elementos de los que ya previamente habíamos platicado del escudo de la orden como la mitra, como el cinturón, como el báculo episcopal y que están siendo custodiados por ángeles que están volando a los costados. Algo muy importante y que creo que vale la pena destacar son las concepciones o la interpretación que los escultores indígenas dieron a esta cosmovisión. Es decir, si el frail sacerdote o el arquitecto español le narraba o le decía cómo tenía que representar un ser alado que volaba y que estaba en esta acción de custodiar, en la ingeniería indígena, lo que van a hacer o lo que van a generar son elementos que hagan esta alusión al vuelo. Y ustedes pueden observar en la imagen cómo los pies de estos ángeles se encuentran flexionadas sus rodillas y además sus ropajes están ondulando. De modo que es la forma en que el indígena interpreta esta cuestión del vuelo. Las imágenes desde mi muy particular punto de vista son sumamente primorosas. Es decir, hay una cierta ingenuidad en estas tallas que de alguna manera evidencian pues esta primigenia proceso de evangelización que se va realizando y que además se materializa en la piedra. Es por ello que estos conjuntos conventuales como el que el día de hoy estamos analizando, que es el de Santa Mónica, van a conformar un patrimonio sumamente grande y sumamente extenso que varios autores han llamado y han reconocido como un libro en piedra. Es decir, un libro que al estar tallado en piedra, quien se acerca, quien observa, quien mira, quien aprecia puede entender no solamente un término arquitectónico, sino que está entendiendo una cuestión de carácter evangelizador y catequético. Bueno, continuando con la observación de nuestro espacio, nos vamos a encontrar con uno de los vanos que dotan de iluminación al interior y que también replica la misma estructura arquitectónica en cuanto a la ornamentación. Vemos todo este juego de lacería que se encuentra a los costados de estos vanos y también destacan lo que van a ser las pilastras salomónicas o también conocidas como helicoidales ascendentes que hacen toda esta remembranza a lo que en su momento fue el templo de Salomón y que quizá un referente muy cercano podría ser el baldaquino de Bernini, que se encuentra en San Pedro Vaticano, estas columnas que parece que giran sobre su propio eje y que dan esta intención de elevación y, bueno, pues que hace la representación de estas oraciones, estas plegarias que suben al cielo. Aquí no solamente fueron estos giros que dan en su propio eje, sino que se aprovecharon esos giros para hacer una ornamentación sumamente profusa de elementos fitomorfos, es decir, elementos vegetales y elementos con una característica iconográfica referente a la cuestión religiosa. Ya el cuarto tramo, que recientemente ha sido intervenido, ha recibido un proceso de restauración y que se ha podido develar parte de lo que se encontraba ahí oculto, puesto que se había subido un paredón con fines estructurales. Entonces, afortunadamente fue retirado, ya que se hizo otro modo de consolidación del edificio y entonces nos deja a la vista una serie de nichos, una serie de hornacinas, en las que muy probablemente estuvieron efigies de santos y santas, muy probablemente de la Orden Agustina, a la que pertenece esta fundación religiosa. Al día de hoy se han perdido estos vestigios, por lo que nosotros podemos decir pues son inferencias a partir de los vestigios que se han encontrado. Aquí apreciamos una vez más la ornamentación de carácter fitomorfo que nos hace este recuerdo al barroco nuevo hispano. En la siguiente portada tenemos replicados los mismos elementos ornamentales, pero hay un cambio. En lugar de tener esta mitra, este libro, este corazón llameante, ahora tenemos este mismo par de ángeles, pero ahora están custodiando un águila bicéfala que nos hace relación total a que es una fundación de origen real. Pero esta águila bicéfala aporta en sus pechos una pequeña maqueta de una iglesia, recordando que una de las principales obras de San Agustín es la ciudad de Dios. La iconografía que nos muestra a San Agustín siempre nos pone con esta maqueta de la iglesia sobre su mano. Es por eso que se hace esta referencia en esta talla de este ingreso que tenemos. Aquí podemos ver un acercamiento de esta imagen donde podemos nosotros observar con mayor detalle los elementos representativos de esta pequeña iglesia en el pecho del águila de dos cabezas o águila bicéfala. La presencia del águila o los aguiluchos se va a estar replicando en muchos de los elementos de este templo, puesto que una de las formas en que era conocido San Agustín era como el águila de Hipona. Es decir, águila haciendo alusión a esta fina visión que tenía para la interpretación de las escrituras y la posterior lucha en contra de las herejías de su época. Entonces, las representaciones de las águilas, tanto las que tienen dos cabezas como estos pequeños aguiluchos, las vamos a ver replicadas de manera constante en estos elementos ornamentales de la fachada. Hay unos aguiluchos, ninguno es igual a otros, son muy particulares, algunos son muy lánguidos, algunos son más robustos. Incluso hay algunos que forman parte de lo que serían las gárgolas o los botareles de agua que permiten desaguar lo que sería la cubierta de este conjunto. En otro de los tramos encontramos nuevamente los nichos o las hornacinas. Las imágenes nos hacen referencia a la presencia de los abuelos de Jesús, es decir, a Santa Ana y San Joaquín. Y asumimos que los tres nichos que se encuentran abajo pudieron albergar esculturas de la Sagrada Familia, como lo es Jesús, José y María, que ahora ya no se encuentran, por lo tanto, pues podemos hacer esa inferencia. Un detalle muy particular es esta talla tan precisa que van a tener estas esculturas, en donde lejos de destacar los rasgos fisonómicos, lo que nos hace ver es precisamente esta traza o esta talla primorosa o ingenua que se va haciendo por parte de los indígenas escultores. Vamos a tener también la presencia de águilas bicéfalas, que en la envergadura que podrían tener estas águilas con sus alas extendidas, la interpretación que hace la mano del artesano indígena, pues nos muestra lo que pareciera incluso unos pequeños aguiluchos que quizá no tienen esta fortaleza y este poderío de las águilas, pues, reales. En lo que respecta al interior, desafortunadamente ha experimentado una expoliación de todo su patrimonio de carácter barroco. Muy probablemente debió de haber tenido altares revestidos con hoja de oro, con toda esta imaginería barroca de estos santos con posturas casi anatómicamente imposibles que podemos encontrar nosotros en iglesias de herencia barroca que quizá al día de hoy todavía conservan esos vestigios. No es el caso de Santa Mónica, que fue presa de la fiebre del neoclásico y que entonces nosotros ahora vamos a encontrar sus altares, tanto el altar principal como los altares laterales, con este mismo estilo. Sin embargo, todavía hay algunos aspectos que nos ayudan a rememorar parte de lo que va a ser el patrimonio conventual. Y me refiero particularmente a lo que van a ser los coros, el coro bajo y el coro alto de este templo. Recordar que el coro bajo servía exclusivamente para que las religiosas, ya profesas, las de velo negro, pudieran ellas escuchar la misa sin estar mezcladas con lo que era la comunidad. No por un asunto de casta ni de sociedad, sino por el resguardo de la clausura. Entonces, al día de hoy, este espacio ya ha perdido su reja original, ha perdido el mobiliario y, bueno, ahora se ha adaptado para otras funciones. Destacamos también dos de las puertas. Si nosotros las vemos de frente, podemos encontrar la que se encuentra a nuestra derecha, lo que era la puerta con la función de ser abierta exclusivamente cuando una nueva religiosa ingresaba a esta comunidad. Y la puerta de la izquierda, que resguarda la cratícula o el comulgatorio, por medio del cual está o quedada en el vano en la que las religiosas recibían la comunión. También en el fondo se encuentra el coro alto, que ya también ha sido desprovisto de todos sus ornamentos, principalmente de la reja que presidía y que ha recibido adecuaciones y renovaciones arquitectónicas. Sin embargo, también a un costado del altar principal podemos encontrar otro elemento muy característico de la arquitectura conventual, como lo es la tribuna. Esta tribuna era un espacio en la parte superior en el que las religiosas tenían la oportunidad, solamente aquellas novicias o las de mayor edad o las que se encontraban enfermas, de asistir al sacrificio de la Eucaristía, digamos, en primer asiento, arriba justamente de donde se estaba llevando a cabo la celebración y poner un espacio, digamos, destinado para ese confort. Encontramos que es una planta rectangular de una sola nave y sus nervaduras que se encuentran en las bóvedas hacen una remembranza también un poco a el gótico que muy probablemente también fue influenciado en su edificación. Un elemento muy singular que remata una de las esquinas del Templo de Santa Mónica es la escultura de San Cristóbal. San Cristóbal fue uno de los santos patronos de la ciudad de Guadalajara quien fue encomendada y que, pues dentro de su agiografía nos encontramos que era un santo que, digamos, el servicio que brindaba era ayudar a las personas que querían asistir a cruzar un río, pues ayudarlas precisamente a cruzar poniéndolas sobre sus espaldas. Esto hizo que San Cristóbal ganara, pues digamos, devoción entre los cargadores, entre los transportistas. Pero lo particular de esta imagen que vemos nosotros es que se trata de una talla totalmente desproporcionada que quiero suponer que al platicarle esta historia al indígena en la representación que él decide hacer pues lo hace con unas piernas fuertes, con unas piernas grandes, con unas piernas monumentales que daban la idea de un gigante, de un hombre grande y fuerte que iba a tener, pues digamos, las capacidades físicas suficientes para poder cruzar en sus espaldas a las personas. Un detalle interesante es la figura del niño Jesús que lleva sobre su hombro izquierdo y hay que destacar estos rasgos sumamente indígenas que vemos en el rostro tanto de San Cristóbal como del niño Jesús. Ha perdido un elemento interesante que tenía en el centro de su pecho que era una piedra obsidiana que digamos eran estas pues como detalles que los mismos indígenas incorporaban de su cosmovisión a las representaciones o a las imágenes que iban a estar talladas. Este San Cristóbal tiene una devoción popular muy particular puesto que no solamente va a ser santo patrono de los transportistas o de los cargadores sino que junto con San Antonio va a compartir esta digamos como idea o educación para ayudar a conseguir marido. De ahí pues que se teje digamos que una oración que va a hacer la gente una oración por supuesto popular en donde a manera de rima le van a increpar al santo que les permita pues conseguir marido y le decían más o menos así San Cristóbalazo, patazas, manazas, fierazas, ¿cuándo me casas? Era como esa pregunta pues en búsqueda del marido. Si realizaba el milagro San Cristóbal y resultaba no ser buen marido entonces ya las nuevas esposas iban otra vez a postrarse ante sus pies y decirle ahora con más cariño a manera de súplica San Cristóbalito, patitas, manitas, ¿cuándo me lo quitas? Y si bien pues se junta con la tradición y la fe popular pues también nos da un vestigio de lo que va a ser el patrimonio cultural edificado en nuestra ciudad y que nos hace una invitación a conocerlo, a salvaguardarlo, a disfrutarlo y sobre todo a difundirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!